Va a venir el centro para el equipo de Peñarol, allí conversa David Tirane, conversa también Urrita, la van a meter en el punto penal, 28, 28 en los relojes, a ver si es el momento de Peñarol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hombres se mueven en el área, la va a meter Urrita, y en el centro... ¡Gol! ¡Gol! Peñarol, apareció el monstruo de dos cabezas, Fabricio Altito, Formiliano, solo, solito y solo, la puso contra el palo, nada para hacer para el relojete, Formiliano, 28, gana Peñarol, Peñarol 1, Nacional 0. Es un golazo de Barraca, Maldonado. La verdad, lo estábamos hablando minutos antes, ¿no? Ahí lo de Facundo Torres que tenía que interpretar bien, que tenía una gran movilidad, encaró bien, Cougo se comió la maga y generó la falta sobre la derecha, tres cuartas canchas, vino el centro y se hace gigante Formiliano en el área para meter un cabezazo espectacular y anidarla prácticamente contra el vertical izquierdo de Rochette que nada pudo hacer. Gran gol de Formiliano, como en la Copa Libertadores, como también en la Sudamericana, cuando los delanteros no encuentran el gol del Peñarol, van los zagueros y en este caso Formiliano, un verdadero golazo de cabeza. La juega al lado del Peñarol, no tiene puro para efectuar el lateral, el Juaco, el Piquerés, va a meter esa pelota, toca en corto, así para Urrica, otra vez la tira de fuera, otro saque de costado para Peñarol. Lo que me encanta para jugar lo encontraste en Barraca, Maldonado, somos gente que cumple, a París de Saraje 3 de febrero. Déjame mandarle un beso también a Carolina Esteves que está escuchando a través de nuestra página de Facebook. Viene tirando la pelota al área, no viene a girar, le da, le da, le da, le diool! Gol! Peñarol, David, David, David Terán, apareció un error, un error de Nacional en el fondo, se pone la corona al Rey David en 37, a la Peñarol! Peñarol 2, Nacional 0! Y es un golazo de Barraca, Maldonado. Y un gol que viene a través de un óvul, ¿no? Que marca claramente, lo marca el marco Nacional y lo bien que aprovechó la jugada Peñarol. Desde la izquierda, mete Piquerés en tres cuartas canchas, un óvul bien ejecutado, largo, Cristian Rodríguez recibe de espalda, prácticamente que allí, cercano al área chica, le da el tiempo para girar ante la marca de Rafael García, gira muy bien y la pone cortita atrás para la llegada nítida al gol de Terán. Un gol de Babi Fútbol en un clásico, la verdad, muy bien Peñarol, muy dormido Nacional. El auto que la van tirando arriba para Bergesio, Bergesio descargó la bocha para Trazante, toca atrás Trazante, apagarle, apagarle, no le dan, aparece para sacar Cajelmacher, va peleando Brito, allí pelea con el Rafa García, gana García, García para la gorda, se viene Nacional, le marca el pase Trazante, viene para Bergesio, le apeinaron, ¿quién le da? Le da Cougo, le da Cougo, no puede, al Neve, y lo dejó el rebote, ¡goooool! Apareció el Fernandino Gabriel Neve, el rebote, lo desfavoreció al arquero de Peñarol, pero a llorar al cuartito, te dicen los de Nacional, de Maldonado, del Depor, llega Noticia, Gabriel Neve, descuenta el bolso, ahora, 2 a 1. Es un golazo, agarraca Maldonado. Y el partido se pone mejor que nunca, lo habíamos visualizado en los primeros minutos, un clásico intenso que los dos iban por la victoria, y ya tenemos, antes que finalice este primer tiempo, 3 goles. Nacional trabajó la pelota muy bien, de derecha a izquierda, muy bien Bergesio, ganando esa pelota que llega lateralmente, para posicionar por la izquierda a Cougo, hay un toque hacia el medio, le queda el pase de Cougo a Neves, que este no lo piensa, sino que dispara el arco, hay un rebote, yo tengo que ser sincero, no sé si es en Bergesio, que termina descolocando al guardameta Dabson, es el toque en Formiliano, lo termina descolocando al guardameta Dabson, y la pelota da en el vertical izquierdo, y muere en el fondo del arco de Peñarol. Un clásico lindo, intenso, y con goles. Me parece que si sigue hacia el ritmo, puede haber alguno más. Se viene Nacional a Tocuatral, ¡Gol! ¡Demovía nomás! Apareció allí para definir, me parece Santiago Rodríguez, el hombre Nacional, que llegó para marcar el empate, y estar abajo, 2 a 0, apareció el Santi de arranque de Mauría, no se habían acomodado, un golpe al mentón para el equipo de Peñarol, apareció Rodríguez, despierten, empezó el segundo tiempo, 2 a 2. Es un golazo de barraca, Maldonado. Si bien a Nacional el segundo gol que le hicieron de Baby Football, con un saque de Owell, donde la control cebolla se la dio a Teránz, este es un gol de estar dormido, ¿no? Desde la movida, la mitad del campo del juego, un pase largo sobre la izquierda, muy bien el Chori Castro, llegando al fondo, poniéndola, la diagonal de Santiago Rodríguez, que había estado ausente en el primer tiempo, llegó para cerrar la jugada y rematar el arco, convertir el gol del empate. ¿Sabe, Luis, quién va ganando la penca ahora? ¿Quién? ¿Sabe quién puso 2 a 2? Sí, sí, que alguien había puesto. ¿Quién? Bueno, su comentarista. Ah, adelante. Bueno, pero mire que falta todavía. Exactamente. Pero es el único que tiene chance de ganar. Ya todos marchamos. No, y una cosa. Lo habíamos señalado, ¿no? Si no se frenaba la intensidad de este partido, iban a haber más goles. Y ya hubo uno. Ibero, Ibero, Mano Verde, venta de plantas, árboles, tierra y céspedes, los que tenemos en la artiga, es Cacio Ovidio. Está saliendo Peñarol, no me hagan y tomo más. Viene saliendo con Gary Cajelmacher, Cajelmacher que va a meter el pelotazo para Torre, pica Torre, gana Torre. Penal, 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 penal. Penal, 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 penal para Peñarol. Lo sacan a Torre de la Troya. Pito el árbitro, penal para el equipo, Carbonero Leo. Y qué minuto del partido, ¿no? Un pelotazo largo de Cajelmacher, una jugada frontal. Y hay allí un cierre entre la borda y hay que ver también qué otra futbolita llegaba ahí a cerrar. Hay una tarjeta amarilla. Es para el número 15, para Jacob, por protesta. No creo que hay... Ah, perdón, para Cougo. Es tarjeta para Cougo, pero yo quiero ver sobre quién es la falta que cobra el penal. Es una jugada que mandó futbolista nacional, le gana la espalda a Teresa. Tú sabes que no, pa. Me quedan muchísimas. Hay... Sí, hay un empujón, hay un empujón. Hay un empujón de la borda. Le va a pegar a Gutín Álvarez, Leo. Penal para responsabilidad, Chepaigurí. A ver... Mirá qué momento. 41, 40. A los 42. Va a dar la orden el árbitro en la silla eléctrica. El chino Roger, los hinchas de Nacional. A tanto pilato. Tantas alegrías nos dice el chino. Una más te pedimos. Le va a pegar para el equipo de Peñarol Álvarez. Allí el árbitro lo llama. Le dice, acomódela. Lo va a tratar de poner nervioso. Y le dijo, che, qué boquita. Hay penal para Peñarol Álvarez. Acomoda la pelota. Uno, dos, tres, cuatro. Paso cinco, seis de carrera. A ver, a ver. 42. Alcanario Álvarez para Peñarol. Va a dar la orden el árbitro. Número 19 en su espalda. Alcanario. ¡Gol! 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 ¡Quilson, quilson, quilson! ¡Que en Agualpan en el rebote! ¡Apareció el gigante dentro del área para marcar el gol de Peñarol! ¡Ariel Agualpan hace su estreno clásico, su estreno en el fútbol uruguayo! ¡Con un gol ha aparecido el tanque Ariel Agualpan en el minuto 43 a la Peñarol! ¡Peñarol 3! ¡Nacional 2 el tanque! ¡Ariel Agualpan! Hay veces que entras a un lugar y entras con el pie derecho. Con el pie derecho entró Agualpan. Increíble el desarrollo de la jugada. Hay un remate penal de Agustín Álvarez que tapa bien Rojet. Llega primero que todo Agualpan, pero hasta quizás un poco mal perfilado. Pero de zurda mete el zurdazo y la pelota entra como pidiendo permiso contra el vertical derecho de Rojet que había quedado desarticulado. 3 a 2 se pone Peñarol. El partido tuvo cambio de clima, tuvo viento, tuvo lluvia, tuvo de todo. Pero lo que no tuvo fue cambio en el bajo intensidad. Papelito Fernández y... a ver... ¿Y quién? ¿Y García? Pablo García en el 28, los dos cambios. ¿Alguien me puede explicar qué es lo que va, viene, conversa con los jugadores de Nacional? Bueno, ¿a quién va a correr? Desapareció Saralegio, o sea que era pa' verla. Allí hay discusión con el hombre de Peñarol. ¡Ay, cómo se puso el clima! Discusiones por todos lados. Tarjeta amarilla para Giordano. Para Giordano. Tarjeta amarilla al técnico de Nacional. Fuera también del perímetro de los límites. Déjenme abrir la ventana, pues yo estaba escuchando de todo. Se escucha aquí en el campeón del siglo. A ver, los cambios 28 y 18. García, ¿quién se va? 32 por 18. Martínez, ingresa, papelito Fernández, informa. Informa, MD, ingeniería Leprisa. Fernández con la 18. Y... Bueno, se fue Orihuela. Y ingresó García. García con el número. García, ¿con qué número? A ver, ayúdenme. 28. Luis. García. ¿Se fue Emiliano Martínez o Orihuela? Luis. Sí. Lo que están pidiendo los jugadores nacionales. La invasión de los futbolistas de Peñarol. ¿Qué acontecía en el penal? Cuando se remataba el penal. Lo que están reclamando los jugadores nacionales. Bien. Veremos. Acá el partido. Acá vamos a tener que jugar por lo menos 7, 8. Ah, ya marcaron 6 minutos más. Sí, ya estamos en 46. Nos vamos hasta los 52. Falta. De Castro. Ay, tiro libre. Que va a corresponder a Peñarol en la mitad de la cancha. Gesicam, cabina fotográfica para el cumpleaños, bodas y eventos en general. Gesicam, capturá tu momento. 098-833-992. ¿A quién anda a buscar? Vos sabés que para mí ya está buscando a Saralegui. A ver, mirá. Ay, echó la mano en la colita para atrás. A ver, a ver. ¿Qué está para usted? ¿A qué? ¿Para quién? ¿Para usted? ¿Y vos? ¿Estás seguro? ¿A quién echaron? ¿Alguno de los colaboradores? ¿Algún colaborador de Peñarol? Allí, lo están expulsando. Todos hablan, todos reclaman. El clásico está el rojo vivo. De bien el equipo Peñarol tiraron. A ver que va, David se anima. Perdido la pelota, dejó la pierna. El árbitro dice que hay infracción. Hay tiro libre que va a corresponder a Nacionales. Ataúl Solemos, empresa de perforaciones. Realizamos pozos de agua, instalamos bombas en pozos, confeterizamos viejo y bombas en vizcina. Acosito presupuesto sin cargo al 0-9-6-5-108. No, no hago, no le hago publicidad porque no tengo el esposo. Pero el ovidio parece en la cara que le ha de Chandy Mac. Pasamos a eso. Hay tiro libre que va a corresponder a Nacional. Va todo Nacional. Como en la taba. Cara o seca. Está sentido Torre. Cae otro jugador de Peñarol. Comienzan a desplomarse los jugadores de Peñarol. Allá se cayó uno y se levantó Torre. Dijo, vayan a qué que está más lejos. Pero le falta estado físico de los profes. Vean cómo está. Ah, el fútbol está detenido. Seis, el árbitro va a adicionar. Hay un minuto más. Los relojes marcan 47-40. Movete con 16, Pepe. Controla el atendimiento y la mejor onda. Del 1-2-1-2-1-2-30 en la radio de los... 88.1 FM, punta del ESP. ¿Quién es el hombre que está tirando peor? David Terán, ¿verdad? Sí, es David Terán. Prácticamente que allí señala, ¿no? Tomándose un poco a la altura los gemelos como una especie de golpe que tiene ahí en el sector. Bien, el fútbol está detenido. Tengo tiempo para usted. Dele, dele, dele. A ver, Mascotas y Maza. 100 para Mascotas. 19 de abril, 7, 8, 9, esquina 25 de mayo. Envíos a domicilio sin cargo. Mencionando a fútbol del 88.1, tendrá un 10% de descuento con pago en efectivo. El 9 de indumentaria deportiva. Camisetas nacionales e internacionales. Tenemos todo lo que te imagines para tu deporte favorito. Equipamiento personalizado para tu equipo. No se abalan de design, de experiencia y trayectoria. Estamos en Joaquín de Diana y Ventura. Bueno, esta es una de las últimas. Pero miren, si va Cardoner, va García. Van todos a buscar esa pelota al área. Se mueven las parejitas. Y en el centro... ¡Oh! ¡La pelota que sacó Dabdos! ¡Sacó una pelota de gol! ¡Nace la contra! Termina en el cuarto. A ver, a ver, a ver. Termina en el cuarto. Va Torre. Va... ¡Oh! Roja, directa. Le pegó una patada descomunal. Es para mandarlo preso. Y se iba Torres de cara al gol. No le quedaba otra. Es gordo de nacional. Pero la de Dabson... Es como que hubiese sido el cuarto gol de Peñarol, Leo. Exactamente. Valió un gol esa tajada de Dabson. La verdad, espectacular el gordero. Si hay algo que lo destaca, Dabson solo reflejo. Y la posición es correcta, ¿no? Un futbolista que se va en cara con pelota dominada. Se va Neves. Que le quedaba esa nomás. Faulearlo porque se iba derecho al gol Facundo Torres. Y bueno, las dos figuras claves del partido clásico para mí. Neves en nacional y Facundo Torres en Peñarol. No le quedaba otra al fernandino Gabriel Neves. No tuvo que tocar de atrás. Se iba de cara al gol Torres. No le quedó otra. Acá habrá tiro libre para el equipo de Peñarol. El reloj ya marca 50 minutos de este segundo tiempo. Habrá tiro libre para el equipo de Peñarol. Juega con un hombre de menos. Nacional por la expulsión de Gabriel Neves. Semana viva realidad. Estuviendo gratis todos los viernes en la exhibición papel en todas las redes con sus certificados para vender, comprar o alquilar. Semana viva realidad. De hecho, el reloj ya me gusta. Teléfono 4226-9992. ¿Qué es la dirigencia nacional? ¿Los que están acá? No sé. A ver. Habrá tiro libre para Peñarol. Me va a pegar Álvarez o el chileno Bravo. El rebote. Allí la viene a buscar. Nahuel Pan la cubre. Nahuel Pan. Se va a perder afuera. Habrá lateral y se va a corresponder a Peñarol. Confitería Rallysons. Con facturas calicitas tres veces por día. Luis. Con menú diferente todos los días. Probar nuestro napolitano con guarnición. Servicio de lanza. Venía de Guapa. Pasito de Cervantes. El lateral para el Carbonero. Lo va a efectuar Joaquín Figuérez. Figuérez que viene jugando para Álvarez. Álvarez para Terán. Que viene jugando para Álvarez. Perdió la pelota. Le va a quedar todavía una nacional. A ver. Acá recupera la pelota. El Carbonero. Trinca de. Trinca de. Tiro para Álvarez. 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 Que se levante. Acá no ha pasado nada. Y arranca otra vez el equipo de Nacional. Va tirando la pelota por aquel sector de la cancha. Brillo para Castro. Castro con ella. Castro que la va a meter en el área. Va el arquero de Peñarol. Arriba. Kevin Thompson. Se queda con creo la última pelota del partido. MD. Ingeniería eléctrica. Arriba un proyecto de ejecución de obras. Cervis, calados, estructurados. Zona Wi-Fi. CSTB. Firma autorizada por UCE. Telefono 098 553 164. Saca el arquero de Peñarol. Allá desde el fondo. Aparece para recuperar la pelota del hombre nacional. La van tirando afuera. Abra saque de costado. Que va a corresponder al Carbonero. Se va a terminar el partido. Va a ganar Peñarol. Lo que necesitas para tomar lo encontrás con Barraca Maldonado. Como gente que cumple. Aparece Sararia y 3 de febrero. El lateral que lo vienen haciendo para Ariel Nahuelpán. Se viene Nahuelpán. Falta contra el argentino. Abra tiro libre. Que va a corresponder al equipo de Peñarol. Estamos en 52 minutos. La Metro en el 8.1. Del lunes mostrado de 12 a 14 horas. Con la mejor música tropical y la conducción de Alejandro Zini. Señoras y señores. Pitón árbitro. Ganó Peñarol en el campeón del siglo. Primero victoria del equipo Carbonero. Más que importante. Más. Desde lo... Bueno, allí hubo un empujón, una trompada. Bueno, se van a la mano. Se van a la mano los jugadores. Bueno. Se degeneró todo. Allí no pudo identificar el jugador de Nacional. Se empujó de atrás. Reaccionó el de Peñarol. Y después, bueno. Se fue. Ahora es una manoteada de todos lados. Ahí es un jugador de Peñarol. Uno de los suplentes. Veo al Mota Gargano. Así a los manotazos. Hay jugadores suplentes de Nacional. También ingresa la seguridad. El fútbol se ha terminado. A ver. Estoy mirando la imagen televisiva. Porque, de otra manera, no puedo observar desde aquí arriba. Por suerte, hay más gente que trata de separar que otra cosa. Señoras y señores, se terminó el partido. Aquí, en el campeón del siglo. Con goles de Fabricio Formiliano. A los 28 minutos del primer tiempo. Puso el primero. A los 37, David Gerard aumentó para el equipo Carbonero. Llegó el descuento para el equipo Tricolor. A los 41 de Gabriel Neves. Y así terminó el primer tiempo. El segundo tiempo. Se movió Santiago Rodríguez. Y empató el partido 2 a 2. Y en el minuto 48. Después de un penal malogrado por Agustín Álvarez. El rebote le quedó al argentino Ariel Nahuelpán. Y de esta manera, marcó el tercero para Peñarol. Fue expulsado Gabriel Neves. En el equipo del Club Nacional de Fútbol. Ganó Peñarol. Bueno, la verdad, un clásico emotivo, intenso. El tiempo cambió, pero si lo que no cambió fue todo lo que nos regalaron. Tanto Peñarol, que ofició hoy de local en el campeón del siglo, como nacional. Un clásico donde los dos dejaron el alma. Donde los dos fueron por la victoria. Donde lejos de no quererlo perder y jugar para el empate. Los dos jugaron para ganar. Nos regalaron 5 goles. Jugadas polémicas. Algún error a nuestro terder del árbitro principal del partido. El señor Pablo Jiménez. Y bueno, un clásico que termina muy caldeado. Allí a lo último. Con muchos futbolistas. Algunos empujones, pero como decía claramente desde el campeón del siglo, Luis Morales. Muchos más queriendo separar que los que querían de repente irse a las manos. Un partido con una intensidad de alto voltaje. Hoy en lo que tiene que ver a nivel local. Y con mucho, con mucho para ver, para analizar. Y sobre todo para enfocar donde Peñarol con esta victoria termina un poco maquillando. Lo malo que ha sido a través en el año futbolísticamente. Pero sí, ganando el clásico. En el segundo clásico que se juega en el campeón del siglo. Obteniendo una victoria de tres tantos contra dos. En un partido, créanme, donde hubo de todo. Donde fue lindo de estar mirándolo, viéndolo, analizándolo. Por momentos intercambiando con nuestro relator, Luis Morales. Muchísimas de las situaciones allí vividas en lo que fue el campeón del siglo.